Con mucho éxito se llevó a cabo la presentación del libro Amor Sin Retorno de la escritora dominicana Mildred Cotts. A continuación, también le dejamos algunas de las imágenes de todo lo que pasó durante la presentación y también donde Mildred le dio algunos de sus poemas. Esperamos que disfruten. A las personas muy importantes de mi vida, que son mis padres, Víctor Coas y Julia Mariana Luna de Cotts. Que por ellos yo me encuentro aquí en este momento, porque son los pilares de mi vida. Aunque en este instante no se encuentran aquí conmigo por motivos de salud, a ellos les dedico todos mis logros. Porque para mí son el tesoro más valioso que tengo en esta existencia terrenal. Y ya, hablando un poquito más del libro, bueno, quiero decirle que Amor Sin Retorno recibe un énfasis particular. En el sentimiento más puro y transparente conocido como el amor. Una conmoción permanente que se transforma en comprensión y paz. Un amor que es amor en sí mismo. Un amor tan vasto que todo lo tiene. Es como una fuente que siempre está emanando agua limpia. Basada también en las utopías que tenemos. En lo que queremos y hemos perdido. En lo que queremos olvidar y alejar porque no vale la pena. Y en un querer intrigado queda cada pensamiento descrito. Aunque mis palabras a veces se inclinan a ser efímera congoja de aquellos que se han marchado en este raramente. Esto sucede porque la fuerza del amor es tan intensa que le duele la propia existencia. Y es tan fuerte que con ella podemos subsistir a través de los años con los buenos recuerdos. Y ahora quiero hacerle un hincapié en unas palabras que le he dedicado a mis padres. Que aunque como le dije anteriormente por motivo de salud en este momento no se encuentran. A ellos le debo este truco. Dice así. A mi madre María. Y eres tú el retorno de mis días vulnerables. Mi lucha constante. Mi sonrisa y mi semblante. Y me embalo en el vestido grabándolo en mi alma. Viviendo cada recuerdo perpetuando tus palabras. Y es que vivo la vida aprovechando cada instante. Para demostrarte mi amor que cada día es más grande. Y respiro tu aire que en mis foros están. Amándote más allá de lo que puedas imaginar. Y es que eres mi todo, mi razón para vivir. Madre mía, eres mi mundo, mi complemento a seguir. ¡Wow! Don mi padre Víctor Coas, quiero decirle estas palabras. Padre mío, yo te amo en cada momento vivido. Y siento felicidad de verte cuando tú estás conmigo. Y es que agradezco el ejemplo de tus consejos y enseñanzas. Porque un día he aprendido a superar las batallas. Y es que eres bondadoso, lleno de paz y sabiduría. Gracias por demostrarme tu amor en todos mis días. Cuán grande es tu visión que enaltece mi alma, amándome sin medidas, con pasión y sin preceptos. Y es que eres la parte de mí que siempre me enaltece. Padre mío, es que disfruto cada momento al tenerte. Y ahora continuaré con uno de mis poemas favoritos que le he dedicado a mi abuela. Se llama Lut. Gritarlo en el silencio todo mi dolor y latirándole también de mi alma. Muchas gracias. Por último, quiero compartir uno de mis poemas personales con todos ustedes. Se llama No Me Quieras. No Me Quieras cuando está en una caja estéreo y no pueda sentir tu calor. No Me Quieras en el momento en que no pueda secar tus lágrimas. Cuando grites por mí porque me extrañas. No Me Quieras más de lo soñaba. Como cuando soñé que solíamos contar las estrellas juntos. Siendo ahora yo una bella. En la que miras todas las noches cuando estás en vela. No Me Quieras cuando ya sea demasiado tarde. Y el soplo de vida que tenía se convierta en cenizas. Y se lo llevo lleno. Allí querrás escupir las palabras que nunca dijiste. Y me darás en la caja enero los besos que nunca me diste. Y mi piel congelada será un pépano de hielo. Que hubiese añorado un pedacito de lo que escondiste durante todo este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por permitirme compartir esta bella experiencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.